¿Cómo estás? ¿Qué tal Hernán? Bueno, muy interesante y vamos ahora a continuar con información local ya que el gigante de los supermercados Walmart comenzó el proceso de selección y contratación de 200 empleados. Esto para su nuevo local que va a estar ubicado sobre la SR80 en la ciudad de Label. El nuevo supercentro abrirá en primavera, pero la compañía quiere tener la mayoría de los empleados seleccionados en sus puestos para dentro de dos meses. Hay vacantes para docenas de rubros, desde cajeros, también carniceros, empacadores en el área de mantenimiento y otros más. Un centro temporal se abrió en la 165 Sur en la calle Lee.